Estados Unidos confirma la devolución de los tres cubanos que entraron ilegalmente a la base naval de Guantánamo. Adriana Quintana tiene los detalles de este caso. Muy buenas tardes. Son repatriados a Cuba dos de los tres cubanos que ingresaron de manera ilegal a la base naval de Guantánamo. Sí, ya estamos en Guantánamo, aquí estamos esperando para contactar con el abogado y después tendríamos que ir a la fiscalía militar que es por donde lo vamos a juzgar a él. Rafael Badari Sánchez Ruiz y Daner Manuel Estrada Gorra, dos de los tres cubanos que cruzaron el pasado 28 de febrero a la base naval, se encuentran detenidos en la prisión Combinado Sur de Guantánamo. No lo podían meter preso, no le podían dar golpe, se lo entregaron sano y salvo y le dieron ropa, inclusive le quemaron la ropa delante de ellos y el papel se lo quitaron, que es el papel que decía todo eso. Las esposas de los acusados informaron que ambos recibieron por parte de los funcionarios de la base naval estadounidense un salvoconducto pidiéndole a las autoridades cubanas que no fueran detenidos. La base naval de Guantánamo es el equivalente de un consulado, de una embajada en el sentido de que es un territorio fuera del territorio nacional bajo dominio estadounidense para un propósito particular, en ese caso porque es una base militar, entonces no están equipados para recibir extranjeros y procesar casos de asilo, por eso le dan el salvoconducto. Según informó Lisnet Talles, la esposa de Estrada Gorra, los cubanos están siendo maltratados verbalmente por parte de las autoridades de la isla. Lo están maltratando, no le están dando golpe, pero lo están maltratando como si se tratara de un perro así, un animal que es callejero, sí, así mismo lo están tratando ellos, malísimamente mal. Es verbal, es psicología porque imagínate, tú ahora mismo te dicen, no, tú eres contrarrevolucionario, tú que te hiciste eso, entonces es un trato que le están haciendo a ellos, que lo está poniendo mal. Ellos están mal también, están desanimados porque al ya saber que se lo van a llevar por el militar y ellos saben que lo que lo van a es a meter preso durante un año. Los cubanos deportados enfrentan cargos por desobediencia y serán juzgados en las próximas semanas por una corte militar. Les informó Adriana Quintana para América Noticias.